Hoy llegó, me asaltó triste y certera La emoción, que esta tierra en primavera No vivirá en su paresma y que en casa sea pinchera Hoy llegó, soledad En las calles y en los templos por de atrás Se acudirían tus sentimientos, pero a Dios te da el aliento De la fe y de la verdad, que vencerá Y volverá a abrir el naranjo Su fragancia revolverá Y a zamar es como era el dos de otro tiempo que se acerca Volverá a besar las calles Las pisadas, los caderas, respetando de metáloga Desnudas, parigüela, donde eran noches de ensayos Y el crujín de la madera Y ese oficio tan bendito es de yunte y artillera Y se enamores los niños bajo las trabajaderas Figurantes de la obra atrás Subirme y más, señora, poderá Papi, cuando otra vez seas costalero Y al fin la puedas llevar Acuérdate del enfermo De los que lo pasaron mal Y allí, en la trabajadera Que mi primera levanta Sea por los héroes anónimos De toda la sanidad Tornará La sonrisa y el calor de la hermandad De un abrazo fiel de hermano Apretar fuertes las manos A besarnos de verdad Llegará Y se llenará mi pueblo De gentío por las antenas Esperando a que los pase como cada primavera Y habrá ríos de penitentes Y promesas nazarelas Y una noche que descalza estrenan Contra luna y ebola Vencerán a tu triunfante Junto a los milos de velas Por los siglos de los siglos Desde la tierra a tu cadera Y otra vez una patada Y a la frase la estrella Y el tercero del martillo Vamos al cielo Con ella Vencerán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!